Guadalajara, México La segunda ciudad más grande del país que además de su tamaño es importante por su variedad de atractivos turísticos, deliciosa gastronomía, arquitectura moderna y tradiciones mexicanas que han dado la vuelta al mundo como el tequila y la charrería, haciendo de Guadalajara una ciudad tradicionalmente moderna. Y si estás planeando un viaje a Guadalajara o solo estás aburrido y te quieres ir de viaje a través de tu pantalla, en este video te mostraré algunos de los mejores lugares para visitar y te daré algunos consejos sobre qué hacer, en dónde comer y cómo podrás hacerle cuando visites esta ciudad para convertirte en charro por un día. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ir a dejar las maletas y para el hospedaje, Guadalajara tiene un montón de hoteles modernos y tradicionales por toda la ciudad. Pero en este video te voy a recomendar el JW Marriott, un hotel nuevo y muy elegante, ubicado a solo unos minutos de las principales zonas empresariales, centros comerciales y de entretenimiento. Y lo mejor de todo, a solo unos minutos del centro histórico de Guadalajara, en donde iniciaremos nuestra aventura con un delicioso desayuno adentro de un mercado tradicional. Amigos, pues ya nos están empezando aquí a repartir nuestros platillos que vamos a degustar esta mañana aquí en Guadalajara. Me encuentro mi estimado Fabián Delgado, estamos aquí en Unites, tú eres el chef y creador de este concepto. Así es. Platícame un poquito, estamos en un mercado muy tradicional, muy mexicano. ¿De qué trata esto de Unites? ¿Qué es lo que le ofreces a los turistas y a los locales? Ofrezco para empezar nuestra comida de una manera muy asequible. Estamos en un mercado que se llama Cuarto Centenario. Y platícame en cuanto a los platillos, ¿cuál es el concepto? ¿Es comida de Jalisco o es comida mexicana en general? El rollo con Unites era jugar con toda la gastronomía que hay en la zona Jalmich, que son 11 municipios que coinciden antropológicamente entre Jalisco y Michoacán. Por ejemplo, esta es una receta basada en un mole de mi tía Félix, que es una de las personas más importantes en mi vida. Esta es una versión que hicimos de un pipián jalisquillo. Y esta es una quesadilla de hongos con flor de calabaza. Este, por ejemplo, es una torta de chorizo de un pueblo que se llama Arenal. Básicamente esto está basado en mi papá. Si quieres comenzar el día llenándote de energía con desayunos tradicionalmente mexicanos, definitivamente te recomiendo visitar el puesto de Unites y disfrutar de la variedad de platillos que preparan en el momento y con ingredientes frescos. En cuanto a los precios, son bastante accesibles y al terminar tu desayuno, te recomiendo dar un paseo por el interior de este tradicional mercado Cuarto Centenario. Mi buen Chuy, barriga llena, corazón contento. Así es. Pues ya estamos listos, entonces. ¿Qué sigue el día de hoy para conocer recorrer Guadalajara? Mira, no existe una manera más tradicional que recorrer Guadalajara que a bordo de una calandria. Esos carruajes que desde la época ancestrales han venido siendo el servicio de transportación de la ciudad. Subámonos, ahorita les platicamos más. Oigan, pues qué emoción. Ya estamos, ya comenzamos aquí el recorrido en la calandria. Está muy romántico esto, si ustedes quieren hacer, no sé, un viaje en pareja o a lo mejor para la boda. Ese no es el caso, a quien queremos aclarar, mi buen Chuy y yo, venimos en plan de cuates. ¿A dónde vamos ahorita? Me estaba diciendo algo de la universidad. Mira, vamos a recorrer parte de lo que es el centro histórico y la zona de Chapultepec. Es una zona que a mí me encanta porque es el corazón de Guadalajara. Platícame esto que estamos viendo aquí, que está muy bonito el tema arquitectónico. Dice Museo de las Artes. Así es, que es también la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Que era originalmente la Universidad de Guadalajara. Es que, o sea, a mí me encanta. Esto está incluso, digo, se disfruta mucho de la calandria, pero también darte un paseo aquí caminando, delicioso. Lo bonito que me encanta de aquí de Guadalajara es que pasas de una zona de la ciudad a otra y tienes lugares muy modernos como la zona de Andares, la zona de las Américas, donde es como más financiero. De repente tienes el centro histórico. Y aquí, pues, una onda también como muy de la influencia europea de la época colonial. Los paseos en calandria son una actividad turística muy popular en Guadalajara, en el cual los turistas, novios, amigas o exnovios pueden recorrer algunos de los sitios y avenidas más bonitos de este destino y hacerlo con estilo a bordo de estas calandrias, que son una especie de carreta con diseños coloridos y tienen la opción de elegir la calandria clásica, que es jalada por un caballo, o su versión más moderna y eco-friendly, la calandria eléctrica. Mi buen Jesús, tú eres de aquí de Guadalajara, orgulloso tapatío, platícanos qué nos puedes contar así de datos curiosos sobre Guadalajara o de la historia. Guadalajara se fundó un 14 de febrero de 1542. El vocablo de Guadalajara es árabe, Guadijat Adjarat, que significa río que corre entre piedras o río de la fortaleza. Te van a empezar a llegar un montón de personas que te van a decir te viene el video de Alex Tienda y este, y qué chido y tal. Entonces, pues bueno, prepárate porque te van a venir a pedir fotos y te van a dar mucho cariño y mucho amor y no espero menos de ustedes. De verdad, se los recomiendo bastante. Es un paseo muy bonito. Por último, ¿cuánto cuesta? Vale 500 pesos. 500 pesos. Cinco personas, 500 pesos. Ahí lo tienen. 100 pesos cada quien, se reparten. Vale mucho la pena. Y pues no es nada más dar como el paseo de, ah, pues el recorrido. Es una experiencia que pueden disfrutar ahí para incluso conocer más sobre la historia que les va a platicar. Jesús, y qué bueno que no te deje contarle en el video, porque si no la gente va a decir, pues ya me la sé. Y nada más otra vez, eso ya me lo sabía. Cuando vengan, aquí Jesús les va a contar la historia. Yo por lo pronto me despido. Muchas gracias, Jesús. Al terminar nuestro paseo en Calandria, el Buen Jesús nos dejó en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, un lugar fascinante para explorar con su arquitectura de estilo colonial y calles empedradas. En el Centro Histórico, al ser el corazón de Guadalajara, se encuentran algunas de las atracciones más populares de la ciudad, como la Catedral, el Hospicio Cabañas, que es Patrimonio de la Humanidad, y el Teatro de Goyado. Pero además de museos y edificios históricos, también hay muchos lugares para beber y probar algo de la gastronomía local, como por ejemplo, los famosos tejuinos para estas épocas de calor. Este es el famoso tejuino. Ok, viene así como en el... Yo no sé si nomás en Guadalajara, pero es donde más se vende, ¿verdad? Como barril del chavo. El tejuino, entonces me estabas diciendo, es una bebida fermentada de... Maíz. Tiene hielos, es una bebida... Ahorita hace mucho calor, es una bebida... Es una bebida refrescante, hielo de sal, limón y hielo de limón. ¿Y tú quieres uno también? Sí, claro. ¿Quieres uno? De una vez, yo te lo invito. Ah. Entre museos y sitios de interés en el Centro Histórico de Guadalajara, uno que definitivamente recomiendo no te pierdas durante tu viaje, es el Museo Cabañas de Guadalajara. Uno de los lugares históricos más importantes no solo de Guadalajara, sino de todo México. Y es que como dato curioso, este museo se encuentra en lo que hace muchos años era un orfanato y cuenta la historia de los niños que vivieron allí durante la Revolución Mexicana. Además de que sirvió para atender a las víctimas de la peste del siglo XVIII, que fue algo similar a lo que hemos vivido en el mundo durante estos últimos dos años con el virus que no puedo mencionar para que no me desmoneticen el video. Pero volviendo al Museo Cabañas, en su interior podemos echar un vistazo a un periodo oscuro de la historia de México. Pero además de la historia, también nos muestra una impresionante colección de murales del artista mexicano José Clemente Orozco. Lo más importante de José Clemente Orozco, te voy a decir, si tú ves sus pinturas, no son tan estéticas y bonitas como las de Diego Rivera. Pero José Clemente Orozco solo tenía una mano. Entonces imagínate a sus 60 y tantos años, subir andamios todos los días con una sola mano y luego no te puedes agarrar para estar pintando. Pues no te das el tiempo de pintar bonito, pero pinta ideas poderosísimas, universales, que hasta nuestro día cumple vigencia. Después de recorrer el Centro Histórico y el Museo Cabañas, comenzaba a hacer un poco de hambre. Y aquí es en donde les voy a recomendar otro buen lugar para comer, pero sobre todo con una historia bastante interesante. Estamos ahora en el rincón de una cantina. Y aparte, o sea, vienes tú en... No podrías decir caracterizado porque eso suena más como vienes disfrazado. En realidad esto es parte de la cultura charra y tú eres charro. Entonces sí siento que me estoy regresando a la época de la revolución y hace, no sé, unos 100 años. Y esto ya tiene más o menos ese tiempo de existir. ¿Esta es la cantina más antigua de Guadalajara? Así es. ¿Cómo se llama? La Fuente. Ahora, cuando hablamos de cantinas, mucha gente tiene esta percepción de que es el lugar de mala muerte, en donde puro borracho tirado y un ambiente muy pesado. Yo aquí me estoy dando cuenta que hay desde parejas. Me comentabas, ahorita no es hora, pero hay ciertos horarios en que estudiantes de aquí alrededor se vienen para acá y te puedes encontrar todo tipo de gente, desde un político hasta un periodista hasta un youtuber, pero hay mucha gente. ¿Qué ambiente se vive aquí en la cantina La Fuente? Toda cantina al final es como una especie de gremio o club social. Un día que toca la sinfónica, terminan de tocar los de la sinfónica y se vienen aquí todos de smoking, acharon un traguito antes de irse cada quien a descansar. No es venir a ponerte borracho, es nada más como que el traguito, bajar el estrés y salir. Por lo pronto vamos a pedir, ¿ya pedimos unas tortitas o qué más se hace? Vamos a pedir algo de comer, algo más sustancioso para poder aguantar el día. Estamos a la mitad y ahora viene, después de esto, la charía. No hay que comer tanta torta porque si no el caballo me va a marear. Vamos a ver. Salud y tacos. Lógicamente, para la hora de la comida, no podía dejar de pedir uno de los platillos más sabrosos y tradicionales de Guadalajara, la famosísima torta ahogada, que consiste en un virote o bolillo empapado en una salsa de chiles. Luego cubierto con una salsa de tomate y cebolla y finalmente ahogado o sumergido en más salsa. La salsa suele estar hecha de una variedad de chiles como el guajillo, el ancho y el de árbol y generalmente los restaurantes ofrecen dos opciones, la salsa que pica y la que no pica. Además de esto, la torta ahogada lleva en su interior carne que puede ser de cerdo o de pollo, pero generalmente lleva cerdo. El plato se sirve tradicionalmente con frijoles refritos, cebolla picada y gajos de limón y cuando vengan a Guadalajara, ustedes podrán comer lo que más se les antoje. Pero la tradicional torta ahogada de Guadalajara es algo que definitivamente no se deben de perder. Mi buen Jesús, ya desayunamos en un lugar pues comida bastante deliciosa, muy tradicional. Ya recorrimos un poquito el centro histórico a bordo de unas calandrias, algo muy tradicional. Ya comimos en una cantina, pero ya llegamos ahora sí al punto en donde pues digamos que ahora sí viene lo que me tiene muy nervioso porque ya me estuviste platicando a lo largo del día. Hay diferentes cosas que hacen los charros y que hace a un charro y mucho de eso también tiene que ver con muchas habilidades muy interesantes. Estamos ahora en este lugar que tiene mucha historia y se llama Estamos en Niso Charro, Jalisco. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Estoy muy emocionado, ¿verdad? Así que yo creo que ya se nota y me lo pueden detectar fácilmente ustedes que me conocen. Lo único que me preocupa es, veo que todos están la verdad muy vestidos ad hoc a lo que es la actividad. Yo estoy preocupado porque vengo, no pensé al salir de mi casa que tenía que venir pues un poquito más. Pues pero mira, todos tienen solución y estás en casa de charros de Jalisco entre charros y pues aquí nos encargaremos de que padezcas y luzcas y empieces a hacer todo un charro. Estoy bien emocionado, me siento bien feliz de portar este traje. Pues ahorita vamos a que me presten aquí algo para estar más en el momento y poderles compartir esta bonita tradición y esta bonita cultura de México. Amigos, miren nada más que elegancia la de México. Estamos ya vestidos ahora sí con nuestro atuendo pues que nos caracteriza como charros. Todavía no me considero charro, obviamente esto es algo que requiere de aprender sobre la cultura, pero bueno, vamos a empezar. Creo que esta es una buena iniciación y esto lo pueden hacer ustedes cuando visiten Guadalajara. Perdón, me estabas presentando acá mi tocayo. Alejandro, déjame te presento acá para que te venga. A cámara, Alejandro Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido aquí a tu casa. Platícame, me dicen que tú eres... La charrería consta de 10 suertes. ¿Vas a dar una demostración? La vamos a hacer y para que tú te animes, te subas y intentes también. No te prometo que vaya a ser aquí algo espectacular, como seguro que tú ya tienes mucha experiencia, pero yo pongo atención y a ver qué aprendemos ahorita. Vamos a hacer una pequeña demostración de las suertes. Mira, antes de que te subas, lo primordial es... Firmar este... Firmar por si te caes, que... Si me caigo, que no. No, no, no. No, no nos vamos a caer. No, no te vas a caer, pero mira, lo que vamos a hacer es... Este caballo ya sabe perfectamente que en cuanto tú le des hacia la derecha, tú le vas a estar dando la derecha, solito va a empezar a dar las vueltas. Primero me tengo que subir. Primero te subes por el lado izquierdo. Vámonos. Ay. Aquí tú, ahí... No hay banquitos para... Ahí te llegue. Una vez que llegue, ya estamos del otro lado, vámonos. Pues ahí ya llegaste. Pues ya. Mis queridos Mi Markets, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video muy especial para mí, porque en esta ocasión les voy a compartir un poco de nuestra cultura y tradiciones mexicanas, específicamente el maravilloso mundo de la charrería. Venga, mi Winnie. Ahora sí, dale así y háblale. Ay, su madre. Dale. Ok. Dale, dale, dale. Yeah. Yeah. Y paramos. Ahí, ahí. Oh, aflójale. Ay, mero. Ya me emocioné, no te lo voy a regresar, ¿eh? No, pásame, tú. Y bueno, aquí les presento al buen Winnie. Pues vamos a seguir aquí conociendo, no vas a ver cómo me bajo, porque... Está muy alto esto. No me ayuden. De ahí, igual. Un chavo se baja solo, ¿no? Solo. ¿O tienes a...? No, solo. Un chavo se baja solo. Es siempre por el lado... Izquierdo. Izquierdo, exactamente. Entonces sueltas ahí. Le das. Y aquí es donde, no, ahí está. Perfecto. Eso. ¿Faltó darle la punta? Cuando vas corriendo y te... Eso ya, luego, con calma. Sabes que ahorita tengo un compromiso. Ya después en otra clase será... Ya ese es el pretexto para volver y hacer otra. Órale. Mi estimado Jesús, no puedo estar más agradecido contigo. No nada más la bonita experiencia que tuve, la oportunidad de vivir estando aquí en Guadalajara. Esto es algo de lo que ustedes pueden hacer cuando visiten como turistas la ciudad de Guadalajara. Pero si ya viven aquí y no lo han hecho, como en mi caso, háganlo. Vale mucho la pena y sobre todo, te hace conocer mucho más nuestra cultura mexicana. Ya para cerrar este video, ¿qué es lo que hace que tú estés contento de platicarme a mí, de contarle a la gente y de invitarlos a que vengan y vivan esta experiencia aquí en Guadalajara? Mira, para mí ser charro es poder montar. Y no me refiero solamente a un caballo, tus sueños. La vida es como una charreada. Te caes y te levantas. Entonces, los invito a que vivan la charrería donde quiera que estén. Si están aquí en Guadalajara, aquí en Casa de Charros de Jalisco, y tienes aquí un amigo y muchos amigos más que estamos para servirte. Y a estos señores del mariachi. ¿Nos despedimos con una canción? Pues una muy propia de nuestra música mexicana, que es El Herradero, justamente, donde inició la fiesta charra. Eso. ¿Te late? ¿Cómo se nace? Échenle, muchachos. Échenle, muchachos. Échenle, muchachos. Jorge. Amigos, nos despedimos con esta bonita música mexicana. Mil gracias por acompañarnos. Vente para acá, Michuy. ¡Viva México! Desde Mérida hasta Tijuana, mi amigo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!